Hoy los Smiling Critters van a demostrar cuánto saltan Estos queridos personajes tienen que pasar por esta rampa Y mirar hasta dónde llegan La verdad mi favorito es Dog Day Pero puede que le ganen Papu, deja tu like si te gustan los Smiling Critters Y suscríbete si te gusta Catnap o Dog Day Y los Smiling Critters y yo estamos listos para esta competencia de saltos Y como pueden ver en la parte detrás mía ¡Están todos! O bueno, espera, no están todos Quisiera que ahora mismo vayan Y comenten cuál es el personaje que falta de los Smiling Critters No les voy a dar ninguna pista porque ustedes son pros Y ustedes lo saben Y bueno, ya que están comentando pues dejen su manita arriba Y suscríbanse si no lo están y activen la campanita Por aquí tenemos a Catnap, tenemos a Dog Day Incluso a la novia de Dog Day Tenemos por acá, tenemos al Panarabit Que yo sé que se llama Hoppy Y bueno, tiene un nombre muy extraño la verdad Tenemos aquí a Bubabubafan Que está buenardo Tenemos aquí al pollito también Que está buenardo A Crafticorn también Y bueno, el puerquito Y falta el que les dije Así que vamos a empezar con Catnap Vale, Catnap, vamos a ponernos en el inicio Porque esto comienza en 3, 2, 1 Y vamos a ver qué tanto salta Catnap, loco Vamos a ver, vamos a ver qué tanto salta Va, va súper rápido, eh A ver, y... ¡Oh, no! El Catnap, brother No manches Comenzamos... ¡Oh, no! Comenzamos... Super Tryhard Y es que sí, papus El Catnap la Tryhard dio duro, eh Porque miren hasta dónde llegó, loco No manches Bueno, a ver Le faltó bastante Pero... Logró pasar la rampa Recordemos que en videos anteriores Hay personajes que ni siquiera pasan la rampa Y miren, Catnap Hasta dónde llegó Hasta allá al fondo Así que, Catnap No lo has hecho nada mal Y continuamos con Dog Day Que como pueden ver Está ahí saludando ¡Hola, Dog Day! Vamos al inicio, Dog Day Porque vamos a ver qué tanto salta En 3, 2, 1 ¡Ahí va Dog Day! ¡No! ¡Va muy lento! ¡Va muy lento! ¡Dog Day, loco! ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo súper rápido! ¡Dog Day! ¡Dog Day! ¡Logará alcanzar a Catnap! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Eh! ¡Ay, va saltando! ¡Va saltando! ¡Va saltando! ¡No manches! ¡No! ¡No! ¡Le ganó Catnap por 10 puntos! ¡No manches! ¡Papus! ¡Miren! ¡Casi lo alcanza! ¡Le faltó solamente un poquitito! ¡Nada más! ¡Pero el Catnap le ganó! ¡Yo pensé que Dog Day iba a saltar más! ¡Pero ya vimos que no! ¡Que Catnap le ha ganado! ¡Papus! ¡Nos vamos a ir a México! ¡Así es! ¡El show de Invictor y Mayo vuelve a México! ¡Y ahora estaremos en más ciudades! ¡El 21 de julio vamos a estar en Monterrey! ¡Y el 26 de julio vamos a estar en Guadalajara! ¡Y el 28 de julio estaremos en Ciudad de México! ¡Recuerda que el link para comprar las entradas está en este vídeo! ¡Ve ya que las entradas se agotan! ¡Nos regresamos con los otros Smiling Creators! Que de hecho les iba a comentar que esta versión de los Smiling Creators son los que salen en el tráiler o bueno, mejor dicho, los dibujos como animados Sí, es el pequeño tráiler que sale del principio en donde sale Catnap tirándoles el humo rojo ¡Ese mero! Y yo creo que la novia de Dog Day va a saltar más que el mismo Dog Day ¿Eh? Puede ser Aunque camina con un poquito de hueva, miren ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecita, camina con pereza! Bueno, bueno, vamos a ponernos ya aquí en el inicio porque ya va a saltar en ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre más rápido que los otros! ¡No manches! ¡Parece que va caminando! ¡Qué pedo! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡No, no me lo puedo creer! ¡No, no! ¡Va a rebasar a Catnap! ¡Va a rebasar a uno! ¡No! ¡Casi! ¡Miren! Déjenme mover un poquito más a la derecha aquí ¡Y no manches! ¡Casi, casi! Pero si se dan cuenta ¡Sí, ya rebasó al pobre Dog Day! ¡No, pobre Pabu! Y miren, casi adelanta a Catnap, ¿Ve? Miren, o sea, la verdad le faltó muy, muy poquitito Solamente miren esto Pero aún nos faltan muchos Smiling Creators Así que Catnap, no puedes cantar victoria Porque vamos con el pana Rabbit Y este al ser un conejo Ya habíamos visto en videos anteriores Que la verdad es que salta bastante, ¿eh? Para la Rabbit Bueno, Hopi, para que no se enojen Así que Hopi, pontele en inicio, Papu Porque esto se va a poner bueno ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Hopi! ¡Va a todo gas! ¡Va rápido y furioso! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡Aberantado bien ahí para Rabbit! ¡Les dije! ¡¿Qué les dije?! ¡Es que está muy chepado! ¡Está muy fuerte! O sea, solamente miren esto ¡No manches! ¡Se pasó de lanza el conejo! Porque miren, el pobre Catnap quedó acá atrás Y Hopi ¡No hombre, Hopi! Estás bien chetado Porque saltas un huevo Y es normal porque es un conejo Pero claro, Catnap es un gato Entonces también los gatos saltan alto, yo creo, ¿eh? Pero, eh, todavía quedan participantes, ¿eh? Puede ser que el elefantín O bueno, Cuba Puede que arrebase al conejo, ¿eh? Vamos a averiguarlo Así que, elefantín Vamos al inicio Que vamos a ver qué tanto salta, ¿eh? A ver, en 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Bubatu! ¡No! ¡No manches! ¡No, no va! ¡Esto es lo máximo! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Corre bastante! ¡Uy, uy, uy, uy! Puede ser que arrebase a Catnap Arrebase a Catnap Arrebase a Hopi ¡Y vamos a comprobarlo! ¡Y no! Llegó a la misma distancia que la novia de Dog Day De hecho, miren, está como que todos bulleados Le está metiendo en la mano La boca está muy bulleado Pero, eh, todavía quedan 3 participantes Y puede ser que alguno de estos 3 Sea más lento que Dog Day O bueno, salte menos que Dog Day Y vamos con el próximo participante Que es Kikin Chicken Yo creo que el Kikin Chicken va a volar, eh Mira, está súper preparado el papu, eh Se está poniendo ahí en el inicio Porque esto comienza En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Hala, sí, parece que va a volar! ¡Qué pedo! ¡Sí, parece que va a volar! ¡Hala, hala, casi se sale! ¡Hala, vamos! ¡Hira, hira! ¡Sí, sí, sí, quiere volar! ¡Sí, quiere volar! ¡Qué pedo! A ver dónde llega, dónde llega ¡Toma! ¡Arrebasó a Catnap, loco! Y la verdad, ¿por qué un poquito, eh? Tampoco tanto La verdad es que el conejo Sí lo arrebasó por bastante O bueno, Poppy No manches, ey Kikin Chicken lo ha hecho bastante bien Porque lo pone en el segundo lugar Entonces, así quedaría los 3 primeros lugares Primero Poppy Después Kikin Chicken Y después Catnap Ah, ya sé F por 2 De una F Pobrecito Y vamos con el siguiente participante Que es Kiki Piggy A mí se me hace que Va a ser bastante lento Que no va a estar tanto Pero, eh, nos puede sorprender, eh Así que vamos a ver En 3, 2, 1 ¡No nos sorprenderá! ¡No nos sorprenderá! ¡El momento va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué arrebase! ¡Qué arrebase! ¿Qué arrebase? ¿Te imaginas? ¿O qué arrebase? No, no, hombre ¡No manches! Y tenemos un nuevo tercer lugar Y es el cochinito ¡Piki Piggy ¡No manches! Lo has hecho bastante bien Miren, tenemos aquí a Hopi en primer lugar Segundo lugar Kikin Chicken Y después tenemos a Piki Piggy ¡No manches! Pero, eh Nos queda un último participante Y ojo Que es el unicornio ¿Logrará alcanzar a Hopi? No lo sé Pero vamos a comprobarlo, Papus Ya está listo Ya estás listo, unicornio Ya, creo que se llama Crafty Unicorn Si no me equivoco Así que vamos a darle ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y vamos! ¡Va corriendo! ¡Crafty Corn! ¡Vamos! ¡Vamos, unicornio! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¡Oh! Quedó atrasito de Kanda Pobre unicornio No arrebasó a Kanda Pero ¿saben quién es más pobrecito? Este güey que está allá Quedó en último nodo De pobrecito Así que el top 3 sería Hopi En primer lugar Segundo lugar quedaría Kicking Chicken Y en tercer lugar quedaría Piki Piggy Y la verdad, Papus Nos vamos a quedar con la duda De ese personaje que faltó ¿Qué tanto hubiera saltado? Aunque sinceramente Yo creo que nadie Le puede ganar al Panarrabi Así que bueno, Papus Nos vemos en otro video Ya saben Suscríbanse Dejen su manita arriba Porque así de esa manera Los voy a querer muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós, Papus! ¡Adiós, Papus! ¡Adiós, Papus!